Los atentados contra la infraestructura de una empresa de telecomunicaciones que tiene varios municipios sin señal originaron el desplazamiento hacia zona del Carmen de un equipo de ingenieros quienes serían los encargados de adelantar arreglos y restablecer el servicio. Sin embargo, se presentó un percance conexo. Pero desafortunadamente se presentó el hurto de una camioneta en el sector de Entre la Vía del Carmen Guamalito donde dos individuos salieron y de igual forma en el punto denominado Pelagordo se presentó también donde llegaron dos individuos y se identificaron como grupo ELN. Las autoridades en la zona adelantan acciones tendientes a identificar responsables y asegurar puntos que permitan a la empresa llegar al sitio del daño y restablecer la conectividad. Esto no está atentando contra la fuerza pública ni contra la parte de la institucionalidad, sino afecta directamente a toda la población civil, a todos los usuarios que tenemos en este casco urbano, lo cual entorpece ese derecho que tenemos nosotros constitucionalmente. Según la fuerza pública no se presentó retención ilegal de personas. En otras acciones de las autoridades policiales frente a la criminalidad, se logró la captura de un hombre que en momentos previos a su detención había cometido un hurto en el barrio El Palomar. Acaba de acostarse a una persona por medio de intimidación con arma blanca a un celular, inmediatamente se logró la captura de ese individuo gracias a la fuerte reacción de la policía y se lo va a recuperar el elemento. De igual forma se logró la incautación de una motocicleta, la cual estaba solicitada por orden por parte de Tránsito, la cual presentaba extinción de dominio. Esta captura estuvo respaldada con la denuncia de la persona afectada, lo que facilitó el proceso de judicialización de los delincuentes y que no sean puestos en libertad. Gracias. 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 Gracias.